Cuando yo tomé la iniciativa de pedir que DROA hiciera este informe sobre derecho de participación, lo que estaba pensando era rodear el objeto de la forma de trabajar de las autocracias desde todos los puntos de vista. AFED, nuestra Comisión de Asuntos Exteriores, tiene que tratar con la subida del autoritarismo en general y con las relaciones de la Unión Europea con países autoritarios y de tendencias autoritarias. Todo el mundo de la observación electoral, en la cual se han enfocado muchos los profesores, está en nuestro órgano llamado DEC. Yo, en ese órgano, junto con los colegas que tienen más experiencia, Isabel, Heidi, otros que están en la sala, consideramos que la forma de hacer observación electoral se ha quedado vieja. Hay una excesiva concentración en el día de las elecciones, cuando ya nada pasa en el día de las elecciones. Y los países que piden o que aceptan misiones de observación electoral, en algunos casos ya no las quieren para hacer mejor las elecciones. Las quieren para tener una apariencia de legitimidad democrática. Y eso cambia completamente la naturaleza de la observación. La observación ya no es asistencia para hacer mejores elecciones. Es un sistema de alarma para llamar la atención de que una aparente legitimidad democrática no lo es. Es una legitimidad, como se ha dicho, basada en el hecho formal de la urna. Y a partir de ese día no hay check and balances, no hay libertad de prensa, no hay capacidad de la oposición para trabajar. Pero el hombre fuerte, siempre en sistemas presidenciales tendencialmente autocráticos, es este hombre, suelen ser hombres, ha sido elegido por el pueblo. Su relación directa es con ese pueblo al que representa. Y toda esta enorme parafernalia de legitimación de instituciones democráticas, en realidad no pueden ocultar el hecho de que esta persona cuenta con el apoyo de la población o del pueblo, o a veces se habla de la nación. Por tanto, AFED tiene un elemento de cómo lidiar con las autocracias en esta guerra cultural obvia para mí. El DEC tiene que refinar nuestros procedimientos de observación electoral. Y ahí debo decir que el análisis que se hace sobre dónde se va a hacer la observación electoral es un análisis reposado. A partir de unas propuestas del Servicio Exterior, hay una reunión con el Parlamento, el Parlamento puede decidir apoyar o no apoyar, o incorporar algunas de las misiones, o otras dejar que sean hechas por el EAS. Es un proceso que lleva a una cierta complejidad y un análisis bastante político de dónde se va. Pero en DROA, en esta comisión, la aproximación que yo pretendía, cuando lancé esta idea, era otra. Y es el examen de todo este mundo de las elecciones y los autoritarismos desde el punto de vista del derecho personal a la participación. Es un derecho recogido en las cartas internacionales y nos falta esa pieza del puzzle. Y eso es lo que yo creo que DROA tiene que aportar al debate sobre cómo la Unión Europea lidia con los multilateralismos. Dos ideas, una de ellas que comparto con mi colega Heidi Hautala. La batalla ideológica sobre la universalidad de los derechos humanos, puesta en cuestión por China, y esa narrativa va siendo asumida. Esto de que todas las personas tienen un conjunto de derechos es una idea occidental, neocolonial, con la que ellos pretenden imponernos no una idea de civilización, sino una idea política de democracias occidentales. Y esta otra, que es el derecho de participación. Por tanto, la idea que yo tenía al lanzar la recomendación o al lanzar el debate sobre esta idea es rodeemos el fenómeno también desde el punto de vista del derecho de cada persona a unas elecciones justas. Ese sería el enfoque que yo pretendo con la recomendación que los colegas me encargaron. Por tanto, yo les pediría a los profesores, aunque sé que ellos han hecho un excelente trabajo y me parece que estos dos breves informes enfocan perfectamente la cuestión, si son capaces también de dar el paso hacia la idea de cómo podemos proteger unas elecciones limpias desde el punto de vista del elector de esos sistemas autoritarios. De tal manera que, siendo muchos de esos países autoritarios firmantes de los instrumentos internacionales que protegen ese derecho, sería otro frente de confrontación. Es decir, no proteger el proceso electoral, que también, sino proteger el derecho de los electores en los sistemas autoritarios o de deriva autoritaria, porque esos países tienen firmadas las relevantes convenciones internacionales sobre ese derecho de participación. De todas maneras, voy a decirles que sus papeles me parecen excelentes. Quizás si hubiéramos pedido un papel de 100 páginas, no lo sería, pero este es el tipo de papel que necesitamos los políticos, breve, al grano, sin gran aparato académico y muy al hilo de lo que está sucediendo. Por tanto, quiero agradecerles el enfoque que le han dado, porque es muy útil para seguir trabajando desde esta comisión en la idea de cómo protegemos el derecho personal del elector en sistemas autoritarios a tener unas elecciones limpias. Y eso es lo que propondré a mis colegas en esta comisión. Y, por supuesto, todas sus ideas sobre cómo mejorar nuestra tensión con las autocracias serán de una gran utilidad, tanto en la Comisión de Asuntos Exteriores como en el DEJ, que es la unidad del Parlamento que lidia con observación electoral y promoción de la democracia. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Mi problema es la distribución de derechos y la observación electoral relacionada con la distribución de roles dentro del Parlamento. No es sobre el tema. Inevitable, es el derecho de tener una elección pública. Eso significa que hay que examinar las elecciones. Pero, como unidad de la Comisión de Asuntos Exteriores, tenemos que ser carefules no entrar en el escopo de AFET y DEC. Estamos directamente con el electoral observación. En la observación de la observación, no sé si conoces la obra de su colega, Lee Morgenbeser. Profesor Morgenbeser es mapando la observación de la observación, no el fenómeno, el profil de la gente que está haciendo. So, what they expect, why they conduct, why are they used for a geological reason, for political tourism, is very interesting. We had Professor Morgenbeser here in the conference that has been evoked by our colleague. We had three days of debate on how to reshape electoral observation. And fake observation, the kind of people, let's say, their profile is very common. Ex-minister in one democracy, creating a pompous name for a small thing or body, being offered to autocracies to go there, to send ex-politicians, mainly, and to produce reports to please the guys. We are dealing with the issue, we try to... In the parliament, we have more demanding in this issue. We have forbidden the participation of members of the parliament in the electoral observation mission outside of the umbrella of the official mission. But the Professor Morgenbeser is mapping the issue. On the reason of the need to go to the regional and local election, the problem is the international bodies who tried, they didn't have the means to do properly. And I remember what happened with some mission of the Committee of Regions. They were used for Azerbaijan because they have not the means. We have Odile working with us, and that means we have an enormous experience of body dealing with the issue, but the Committee of Regions started in a very weak and not, let's say, good way. And the Congress of Local and Power Authorities and the Council of Europe, they conduct missions assessing the state of the local democracy, taking into account the standard of the Charter of Local Autonomy. Not so linked to the election, but we have to be aware. If we start doing, let's say, international bodies, mature democracies, to do regional and local issues, we have to do properly. If not, there is another way to escape of the real thing. And the problem you evoke, finally, is we are not the model. We are not the model. We were a model, and we were... The mature democracy was the model for the whole euro. The authoritarianists say they only ask for time. We need time, but you are the model. This has finished, as you have said. They are completely self-confident in their models. You said this, even they consider it superior. Well, I think it's the kind, they say, it's our way of democracy. It's superior in this idea of efficiency. The Chinese recording how they build a hospital in seven days. This is the idea they want to place. I don't have problems with tender. I don't have problems with parliament. I don't have problems with transparency. I'm able to build a proper hospital in seven days. This is the efficiency. But they don't try to compete in rights and in liberties. They simply deny that this is the model. And then we, our soft power has been completely eroded. If you are not the model, you have to try to use another tool to have this. But thank you for your input. I think it's very, very important. And we keep your papers and your names and your contacts to work in this dossier on behalf of my colleagues. Thank you. Thank you. Merci, Nacho. Merci à vous tous. Merci à vous. 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 Merci à vous.